Saludos a Rodolfo López y Esperanza Angón, familia López Angón, Dios me les bendiga a la gente que nos sigue, yo estoy pasando esto en vivo, la caja sellada y la mandó esta familia, saludos desde Patterson, Ohio, pero ahí está la caja que llegó a nombre de esta familia, desde Patterson, Ohio, Rodolfo López y Esperanza Angón, la familia Angón. Oye, la Lucerito le fue bien, casi todo para ella, todo para la Lucerito, chócala, andale, te fue bien, chócala, chócala, esa Lucerito, anda malita Lucerito, raza, vayan compartiendo, vayan compartiendo, vayan compartiendo, vayan compartiendo, vayan compartiendo por favor, vayan compartiendo, raza, vayan compartiendo este momento, vayanlo compartiendo, ay mira esa chamarrita que coqueta, órale, a ver, extiende ese vestido, para chela, o para, ¿cómo se llama la otra niña? Samantha, saludos a la gente que nos va siguiendo, saludos a la gente que nos va siguiendo, ya mencioné quienes mandaron esta caja, y aquí lo están viendo en vivo, en vivo, como siempre lo hacemos, si tú mandas algún paquete o despensa para la familia, aquí en vivo vas a ver, lo traemos, este es el caso de una familia sin nada, así lo hemos llamado, el caso de la señora que anda pelirroja, que anda con el cabello rojo y sus niños, ese caso se llama Abandonados, Abandonados, y esta es una familia sin nada. Mira, esa niña va a tener mucha ropita. Saludos a la gente que nos va siguiendo, vayan compartiendo, raza, vayan compartiendo, esto no termina, ahorita van a ver, ahorita van a ver, van a ver, van a ver, van a ver sorpresa les pido que vayan compartiendo, les pido que vayan compartiendo, les pido que vayan compartiendo lo que va a suceder ahorita Ay, que hermoso, mira, para la fiesta, a ver para acá, acércalo, mira, mira, que hermoso, mira, hijo, eso para la fiesta, ¿a quién le va a quedar? le va a quedar a esta niña, ¿no? a esta, mami a Samantha a Samantha que bonito, te gustó, muñeca ¿te gustó? hijo de suas, guárdelo en la Samantha, eh Diego espérense y guárdalo para la fiesta saludos a la gente que nos sigue, unidos, cambiamos vidas No se vayan, vayan compartiendo Porque ahorita van a suceder algo ¿Les gusta el chisme? No se vayan, compartan mejor ¿Qué son zapatos? ¿Que si está siempre un vestido azul? Sí Ay, mirá Yo siempre decía, yo quiero un vestido ¿Se atrapó o qué onda? ¿No? ¿Qué sucede? ¿Vayan compartiendo, raza? Por favor, compartan Ahorita, les gusta el chisme Van a ver ahorita lo que va a suceder Vayan compartiendo, por favor Ya no me están saliendo comentarios Y yo pongo que no me aparece ¡Mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira, mira! ¡Mira, palucero! ¡Mira de gatito! ¡Qué bonito! Esas botellitas Esas botellitas A alguien Si le quedan Y si no le quedan Ya saben qué Vamos a dárselas a alguien Y le queden Vayan apartando ahí Lo que no quieren Ahorita se las prueben Tenga, quita pa' Digo Tenga No, pero igual Y para usarlo La puede guardarla Sí Guárdala pa' Lo cero, mija Digo No, pues aquí va a quedar todo Todo sí les va a quedar A ver, espérense Que Vanessa saque todo Por favor A ver ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo se me ha ido? ¡Espérense! ¡Diego! ¡Espérense! 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 ¡Espérense, Diego! ¡Diego! Haz caso, Dieguito ¡Diego, acá! ¡Hazte por un lado! Mira, aquí está el pantalón De... Mira, qué bonito De duende Aquí estaba la... La hierita ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso es tu momento! Vayan compartiendo Vayan compartiendo Ahorita va a suceder algo Va a suceder algo Ahorita que van a ver ¡Ay, caray! ¿Eso qué es? ¡Ay, no entiendo lo que es! ¿Es una cobija yo creo o no? ¡Ah, el cobertor! ¿Usted no pide un cobertor? Un cobertor, yo creo ¡Un cobertor! ¡Abrelo, amiga! ¡Un vestido! ¡No, vestido no, eh! Es una cobija para la Vanessa ¡Ay! O a esa es para Karina Está muy grande ¿Esto pide un edredón, no? A la mejor sí Oye, fíjate el voto No hace que Karina pidió ¡Guau! 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 ¡Miren, mamá, raza! Lo que sucede Del show del chango oficial Mira esta familia Y de allá, ¿ves? Ahora que te quede Quién sabe, ¿verdad? Pero, a ver ¡Muéstralo, mija! ¡Muéstralo! ¡Sí! Y es mi color favorito ¡Miren! ¡Hijo de eso! ¡Hijo de eso! ¡Mira nada más! Es como el otro, ¿verdad? A ver, ponga el chiquito A ver, Karina ¡Muéstralo, mija! Para que te saquen fotos, por favor ¡Muéstralo, mija! ¡Ah! ¡Yo mandé un ten para las damas, o qué? ¡Mira! ¡Para las damas, mira! A ver, ahí va, eh Volte conmigo, Vanessa ¡Una, dos! Espérame Ponle luz Espérame, espérame ¡Mira nada más! ¡Hijo de eso! ¡Mira nada más a la gente que me está siguiendo! A ver, ahí va ¡Mire nada más a la gente! ¡Volta! ¡Mira! ¡Un favor! Póntelo así con tu ropa Para ver, a ver si te queda O si no, para que te lo vayan a hacer pedazos otra vez Yo no he mirado tu otro vestido Nomás en fotos Pero yo te recomendaría que aquel te lo pongas en la misa Y esté en todas las fiestas No, pero a usted le gusta el rojo A mí no me queda ¡Mira! ¡Repita otra vez, Karina! Que si a mí no me queda Mira, Karina también quiere para sus 15 años ¿Mira, qué quieres 15 años? ¿Mande? Está muy hermoso Está muy hermoso, no Y ahorita, aquí en la cámara, créame que también, hijo de eso La gente está viendo esta sorpresa No, no se alcanza a apreciar lo hermoso que está Sí, porque en la cámara no se miran bien las piedritas No, hombre, no, vale ¡Hijo de eso! ¡Miren, raza! Aquí en vivo, neta, hijo de eso ¿Te acuerdas que la vez pasada te dije que los tiempos de Dios son perfectos? ¡Los tiempos de Dios son perfectos! Mira, a ver, trata de ponérselo, señora Mira, mira la gente que nos está viendo Mira en este momento, es en vivo a la gente que nos sigue Vayan compartiendo, por favor Vayan compartiendo A la gente que nos sigue Compartir no cuesta nada En cambio, nos ayuda de esta manera a poder lograr estos sueños Como el sueño que estamos, primeramente Dios, por lograr 25 de mayo 25 de mayo Faltan 17, 16 días Para la fiesta que estamos logrando En la cámara no se aprecia En la cámara no se aprecia Está hermoso No, hombre, a ver, esto me pasa O a lo mejor por el flash Mira Miren, raza Miren, raza A la gente que nos sigue No lo logra ver usted en vivo aquí en la cámara Pero la gente que nos sigue Esto vale la pena De verdad, yo no sé ustedes A mí me emociona mucho El saber Que gracias a mi padre Dios Créeme, las piensas me ponen chinita Estamos Y vamos a lograr este sueño de esta niña ¿Sale? Mira nada más Pues muchas gracias Porque pues ahorita estaba triste y ya Me siento bien ¿Te sientes contenta? Mira nada más ¿Abrazo ya? ¿Sí? Ya ves, te dije, ¿verdad? Hermosísimo está el vestido, ¿eh? Créeme, está Aquel también está bonito ¡Claro! También, pero ahora tienes dos De lujo Muy hermosos estos vestidos Mira Hay que cambiar la decoración A lila Sí Tu pastel va a ser rojo Ahora que sea lila No va a ser rosa ¿Rosa? Ah, no, ¿verdad? No, puede cambiar el color Como tú digas Sí Como el vestido Sí Eso lo hablamos ahorita más al ratito Para que tú me digas Ya sea fuera de cámara Me dices Lo quieres de este color O de aquel Ellos lo igualan Para que sea parecido a tu vestido ¿Por qué? Póntelos a mí Póntelos 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 Pírenlo a la gente que lo está siguiendo Y creo que sí le queda más bien de aquí A ver, ¿quién? A ver, ¿quién? ¿Qué atras? ¿Cómo te queda? Es también así, pero... Sí, pero atrás, ¿cómo? Es lo que quiero que le ayude, señora Para ver Es que me pisas Es que me pisas Es que este sí va Es que como que hay mucha copa Jorge, eso pone su número Voy a eliminar tu comentario Porque no sé para qué Si tienes intención de apoyar Hay que marcar, no ponerlo aquí Y nadie te va a marcar, amigo Digo, nosotros no Nosotros no marcamos Mira nada más Hijo eso Y la señora me dijo Fíjate, ande Ay, allá esta familia hermosa Te la voy a mencionar Ya la mencioné Pero la voy a volver a mencionar Ya dije, ¿Quién mandó esta caja? Acá está el... Sí, por eso no dije yo ¿Dónde? No, no me alcanza ¿Y ese va tejido? ¿Cómo va? Atrás Porque no sabía Está todo A ver, nada más volteate Para ver Le digo que vaya Me venga a ayudar Pero, ¿cómo lo sientes? Ven, ven, hija Ayuda a tu hermano Y tú eres estilista o qué Entonces Tú eres la que despedazaste el vestido de tu hermana Miren, Raza Ya llegó la que despedazó el vestido Otro Miren que hermoso está A la gente que nos sigue No, no, no No lo ve en la cámara No lo logra usted ver en la cámara No se logra apreciar en la cámara Esta pedrería que tiene Todo eso Está hermoso Qué hermoso está el vestido De verdad, Raza Mira A ver, quítale esto Está fregononón Fregononón ¿Quién? Yo imagino que vas a usar dos vestidos No, y si yo fuera quinceañera Yo quisiera ese color Porque ese color me encanta Sí El morado es Yo soy yo La dejá paso para allá Yo sé fuera que el señor Se lo viera quitando Si fuera que el señor Se lo viera quitando Mira lo que dice Karen Está bien bonita Ahorita la sastre La señora sastre Que les pesó el otro vestido Va a ver qué puede hacer con este Miren, miren 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 Pero cómo va a usted Si le queda No, y en que no le quede Miren, le ponemos otro pedazo Igual que el otro Pues qué tiene Aquí está el brochecito Ahí está el brochecito Era lo que no le vi El brochecito Y si le queda Porque ahí está el broche, ¿verdad? Sí Sí le queda Raza Quedándole el broche Le queda el vestido Niños Salud a la gente Que nos está siguiendo Te vayan compartiendo Por favor Estas son las maravillas Las cosas hermosas Que el show del chango oficial Logra hacer de la mano Unidos cambiamos vidas Lo digo en mayúsculas Unidos cambiamos vidas Y mira Y mira Ya viene la quinceañera Le queda Le quedó perfectamente ¿Verdad? Sí Hay cuentas que se lo hicieron a la medida ¿Cómo te sientes con él así ahorita? ¿No lo sientes muy apretado? Miren hasta su cara cambió de la niña Miren, eh Anda contenta Vestidazo La gente que nos sigue De verdad Que usted no logra apreciar en vivo Porque en la cámara No se mira igual Esto Que miramos aquí en vivo Ande Mire Mire Todo Todo Mire Todo Todo A tu medida A tu medida Está Ande Que buen ojo tuvo esta señora Y su esposo Rodolfo Si no me equivoco Lo bueno que llegó a tiempo Lo bueno que llegó a tiempo también mi amor A la gente que nos sigue Les sigo diciendo No mande paquetería por DHL Por FedEx Con esos rateros No Mande por paquetería en Vans Busque en Google Tú encuentras en California En Chicago Donde te encuentres Ponle Ruteros Vans De Mensajería De paquetería A Durango O a cualquier parte de México Tú les pagas para que ellos Un ejemplo A mí me han mandado cosas Que llegan a la Ciudad de México O a Guanajuato Y tú le pagas al rutero Al de Al de paquetería Para que él me mande el paquete Cuando llega él aquí a México O sea No necesariamente Tiene que ser de Durango Puede ser que llegue a otra parte de México Pero él te va a cobrar Porque Me haga llegar el paquete Acá A la dirección Son las Vans No Haga De Ay voy a mandar por DHL No Son unos rateros No llega nada Entonces Mira Aquí está el paquete Igual Como la señora Empacó su caja Así llegó De mensajería De hablo De las Vans De la paquetería Que viene De Estados Unidos A México Mira nada más Lo paso cerquita Para que la gente vea Mira nada más Lo paso cerquita Para que la gente vea Hermoso Mi amor Sácale Le sacas Le arreglas Aquí Te hace un poquito Le ayudas atrás Mija Para que se vayan Para que se vayan Más para atrás Cuidado No lo traes a caer Vais a pisar Sácale Saquese foto Por favor A poco Mira Qué hermoso De ahí es El vestido A este no le van A añadir nada Qué pasó ¿Qué pasó señora? Creo que el otro Estaba pegado Así como con silicón Y se lo Pos y ya Le empezaron A quitar El este Sí Y pues Que andaban buscando Las paletas Para poder hacerlo Pero mira mija Estabas bien triste Porque no tenías vestido Hoy ya tienes vestido Mira Y bien bonito Ande Miren nada más Miren nada más La belleza La gente que nos sigue Compartan este momento Lo vamos a hacer realidad Primeramente bien Pero créeme que está Ero muy bien bonito Ahí quedó bien ¿Sí le viste la cámara mija? Sí Pero Pues es que está oscuro No Es que le estás sacando la foto Mira para la claridad Y así no se saca una foto Tienes que ponerla Para que no hay luz Acá puede O acá mira Que se haga para acá Para acá mamá Ayúdale por favor mija No se vaya a caer O vaya Y el chato ya tiene su moño A ver ahí va Sonrisa Sonríe Sonríe Y si acuota Deja una cintona A ver si se ve mejor ¿No verás su nombre? Una, dos Sonríe 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 ¿Lashe tiene? Hazte para la luz No hazte para el colchón Hazte para... Ah exacto Para que ella pueda mirar para allá Pero sonríe mija Si no Amerita yo creo Me siento contenta Demuestra que seas contenta O no te gustó Dí bien Si no me gustó No sé qué es Palabras Pues ya Y lo voy a con la blusa Ya le va a gustar mucho mejor Si Miren Le voy a mostrar así ¿Estás así? ¿Cómo estás mija? Voy a mostrar a la gente La gente que nos está viendo A ustedes amigos Por compartir Por seguirnos Es primicia Ustedes lo están viendo La gente que nos sigue Están viendo este momento Este vestido Hermoso La niña estaba triste Porque prácticamente Ya no tenía vestido Le recordamos Que a la gente Que se va conectando ahorita Pues despedazaron El otro vestido No es que lo hayan despedazado Así nada más No Lo vuelven a descoser O algo así Los tirantes van así Pero si sucedieron detalles Que nos dice la señora Que vienen pegados con silicón Creo las Las piedras O algo así La cosa que se hizo un desmaye Se los van a desmayar Y quedó regado Y atosa Ya valió gorro El otro vestido A lo que me está diciendo Ya no los va a poder arreglar Bueno ustedes intentaron arreglarlo Para que tuviera vestido Pero hoy que ya tiene este Pues yo creo que ya O cree que si pueden hacer Algo con aquel vestido No pues le dijeron que si Pero pues ¿Dijeron que si? Pero pues ya Ya con esto Se les agradece Le da de todo Igual en la misa O te quitas uno O sea Puedes usar los dos No pero hablamos De que si llega a tener arreglo Porque lo que dice Ah si llega a tener arreglo Si Si va a tener arreglo El vestido ahí Pues quien sabe No se Si Es que ella es la que lo despedaza Si Y ahorita todos Contra a Jaquelino Como andaba Mala de los ojos No vio Jaquelino miraba bien Es que Raza Este ya si sabe Si sabe de sastrería Pero anda mala de sus ojos Y no miró bien Y despejó piedras Donde no era Y ese es el detalle Mira nada más Lo paso Cerquitas a la gente Que nos sigue A ti amigo Que tiene el tiempo Que tiene el tiempo De arreglarlo Para la otra Niña Si Bueno pues todavía faltan Como 10-15 días Para Para pensar Si se lo pone O no Miren Raza Faltan 16 días 16 días Para 25 de mayo Es la fiesta De esta niña Es que en serio No se aprecia en la cámara Lo hermoso que está Muy bonito color No es un color Fregonon Es mi color Raza Yo soy morado Algo tiene morado ¿Cómo le llaman esto? Lila Es más soy lila Para que me entiendan Porque a mi no me gusta El morado Morado fuerte No Me gusta así bajito Miren Hijo Es Que bonito Ahí está Entonces tu decoración Es lila El pastel lila Todo La hora enramada Las decoraciones Lila Las dos lilas Ay Que hermosa A ver Ven para acá Ay Mira Ay Mira Raza Pues ahí cerca de ella Deja la foto Mi amor Hazle para acá mamá Mira la damita A ver Ahí va eh Mira nada más A la gente que nos sabe Espérate Deja pasar Aquí a la damita Déjame pasar a la damita Afortunados ustedes Amigos Amigas Ojalá y me estén compartiendo No cobran por compartir Comparte este momento Ayúdanos Por favor Compartiendo Para La fiesta de la niña Su sueño Que fue lo que nos platicó En aquel video Que nos conmovió mucho Saludos Luis y Sandra Domínguez Les mando un abrazo Papá Dios me les bendiga Sandra y Luis Domínguez Familia Chaires Saludos Macario Márquez Y Gilberto Te saludo No puedo hacerlo siempre Digo porque Si hay gente que lo piensa Que lo voy a estar saludando Cada rato Macario Márquez Y Gilberto Te saludo Roberto Villegas Roberto Villegas Saludos Esperanza Aragón Y Rodolfo López Son las personas Esperanza Aragón Y Rodolfo López Esperanza Permíteme Aquí lo voy a poner en video Para que salga aquí Rigo Esperanza Aragón Dios mío Si te digo A ver ven para acá Y Rodolfo López Son los que te dieron este Y regalazo Y todo lo que mandaron En la caja Mira la chica Y les agradezco mucho Y que Dios los bendiga Porque pues estaba muy triste Y mira Ya me siento bien ¿Te sientes bien? ¿Estás contenta? Sí Me da mucho gusto saber eso Y yo sé que mis seguidores También están contentos Mira De saber Que aquí está Este regalazo Mira Ah mira No, no, no Esto ya se está prendiendo Es más yo creo que Vamos a adelantar ya la fiesta Que venga la bocina Tráguense la bocina Vamos a armar la fiesta ya Y ella quería en vestida azul ¿Verdad? ¿Querías azul chela? ¿Neta? Hijo de su La chela Miren Pues ahora saca La chela Póngase su pijama roja Ah la señora Se va a poner su pijama Y esta fiesta Ya inicia Ya plumas Miren nada más Que se reviente Miren nada más Saludos familia hermosa Que me está viendo Que mandaron esta caja Ahí vieron que todo Todo se va a quedar aquí Porque hay unas botitas Que están grandecitas Pero le quedan A Lucerito A Lucerito cuando crezca O sea no hay Aquí A todos Imagínense son 21 Ya si no había Ya si no había aquí Algo que les quedara Miren Ahí está Hasta las calcetas Son azules Miren Miren No permitas que ¿Cómo se llama? Jacqueline No permitas que Jacqueline Se acerque Nomás ayudarte a vestirte Si Menos el muchacho Pero si quiere Jacqueline Otra vez Oye pues yo soy sastre Y ya sabes que yo sé No 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 Así déjalo Gracias Gracias Entonces Jacqueline ¿Me ayudas por favor? Ya le da hasta miedo Jacqueline No lo vas a romper Ya le da hasta miedo A Jacqueline Partirlo como el otro No es que Jacqueline dijo Voy a moverle estas piedras Para que se Le van a quedar acá en el hombro Y otro y otro Y ya no puedo pegarlas Ay 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 Mira Quíteme la patrulla de ahí Quíteme Mira la otra Bien sucia Es diablillo El muchacho Tiene que Vanessa Estaba llorilla Llegamos en buen momento ¿Verdad? Miren Como es grande Oiga miren Mira siempre que estés triste Siempre recuerda esto Vienen tiempos mejores Y los tiempos de Dios Son perfectos Siempre En todo momento Que estés triste O que estés pasando Por algo muy difícil Siempre viene algo mejor Los tiempos de Dios Son perfectos Recuerda eso Sí Miren así la van a llevar A la iglesia cargando Entre todas El ¿Cómo le llaman? Ah Queda con el triciclo Demorado Ah Ya vamos a pintar el triciclo Y darle un paseo Miren Con la bocina Tocando por toda la campana A la gente que quiera ser padrino De la niña De grupo musical Pues bueno Hay grupos Que cobran Cinco o seis mil pesos Por hora Tú decides No pues yo le voy a pagar Ya no son de cinco Ya no son de cinco Seis quinientos Vamos a ponerle seis quinientos Este Bueno Ya los contacto con el grupo Va y Espero que sea cierto Digo porque hay gente Que luego juega Y ya haces trato con el grupo Y tú le pagas el grupo Si eso quieres Si puedes Si no No te preocupes Porque no hay gente que dice Ay también No Lo hacemos con bocina No importa Se va a hacer la fiesta Primeramente Dios Se va a hacer Mira Los tiempos de Dios Son perfectos Es todo lo que Les puedo decir Ah es que no va doblado Va Si es que va aquí No viene ganchito No es que se mete Señor Dios Ah ok Si No va Nomás voltearlo al revés Para que no se le No 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 Tiene que cuidar mucho A los niños señora Si no A los niños Le van a desplazar el vestido Si no Ese día con huellitas De muchacho Manitas de niño Si tiene que Mija tienes que tener Mucho cuidado Hay algo allá Con mi muchacha Incluso si lo dejas aquí Los niños Te lo van a olvidar Ya los mire Que les gustan las piedras Ya hagas una Planchadita Con una toallita Bueno no planchada Porque esto se quema Pero una Luego ya si nos sale Por ahí Alguien que se dedique A lavar estos vestidos O a A plancharlos Pues que se comunique Con nosotros Y crees que puede hacer Algo por la niña Y si no No te preocupes Así lo va a hacer la niña Está limpio el vestido Nada más que una planchadita No le caería mal A la gente Que se dedica a esto Digo Porque no vaya a ser Una señora Que la quiere planchar Con la plancha Y metiéndola Al carbón A la leña Y Esas planchas de antes Y Valió gorro El vestido Saludos a la gente Que nos está siguiendo Estamos en el caso Aquí Una familia sin nada Sin el mes titulado Son 21 de familia Son un chorro De niños Y este Entonces tus globos Serían Lilas con dorada Para que vayas Contemplando los globos Mi amor Si ¿Qué tan buena Es para decorar? ¿Tú puedes ayudar? ¿Tú puedes ayudar? Le inventamos algo ¿Qué tal si Digo en la costura No se te da Pero qué tal Si en los globos ¿Qué tal si en los globos Si te quedan bien? Todos rotos Todos rotos Les voy a rajar aquí Para hacer unas figuras No, Raza Ya la niña Y la señora Ya no van a agarrar Que la hija de ella Lo agarre Este vestido Ya Te lo saqué De poner de almohada ¿Está contenta? Miren Contenta está la niña La ayer Llorando Y ya Ya se le estaba calma Es que tu mamá Te hizo broma Pues no era broma Pero ya Dijo que ya encontró Solución Pero pues ahora Que nos platica De las piedritas Que despegaron Para pegarlas En otro lado Y que se dieron cuenta Que son silicón Entonces Y ese silicón No lo venden aquí Que lo venden En Estados Unidos Es importado O sea que ya Valió gorro Pensaban pegarles Las piedritas Con alambre requemado Y estaban buscando La forma Pero no Pues ya Alambre cocido Le llaman ¿No? Alambre cocido Y miren Ya nos vamos Que tengan bonita noche Me da mucho gusto Dale gracias Adiós mija En la noche Incate Dile adiós Gracias por todo lo que está pasando Gracias por estar siempre en tu camino Porque eso sucede Porque Dios así lo quiso ¿Sale? Gracias Usted también señora Sí Adiós Siempre hay que darle gracias A agradecer Adiós Padre Hijo Espíritu Santo En el universo Estoy triste Ah Por algo Dios me está mandando esto Porque viene algo mejor para mí Así que Cero tristeza Créeme que a mí Y yo te doy un carro Y yo te doy un carro o una camioneta Y fíjate A lo que voy con esto Es que yo no me desesperé Le di gracias a Dios Porque quizás algo iba a pasar También hace dos años veníamos Andándonos en Nayarit de vacaciones Y nos venimos en la noche Y que se nos Caemos en un bache Y se truena la llanta Por completo Dos llantas Se truena del mismo lado Ajá Y ya pues tuvimos que dormir Ahí en carretera Estaba lloviendo muy fuerte Porque había huracán Y pues No nos enojamos Dijimos Tú sabes por qué señor Entonces Pues ya como pudimos A las cuatro Eran las siete de la tarde Y a las cuatro de la mañana Nos auxilió ¿Cómo se llaman los de Capibarraques? Sí, federal Los federales La Guardia Nacional Y ya nos adelantaron Llegamos a Caponeta Les ponchamos las llantas Y en el camino Nos dimos cuenta Que había muchos ríos O sea Estaba feísimo Entonces O sea quizás Quizás Este Si estaba lloviendo mucho Fue cuando hubo un huracán Entonces ¿Qué tal si Dios hizo eso? Porque adelante Si me hubiera atrevido yo A pasar el puente Lo que sea ¿Qué tal si me iba a llevar el río? Nosotros Era de noche Quizás yo voy en carretera Muy fregón Y qué tal No se veía nada Sea neblina Lluvia Era un desmaye Sí Entonces siempre Mija En la vida Créeme Este No te desesperes No te enojes Solamente Dios sabe Mira Lo que hoy pasó Tú no esperabas Esto ¿Verdad que no lo esperabas? Hoy tú estabas triste Llorando Porque Pues ya No tienes vestido Pero ya tienes Mira Cómo suceden las cosas Los tiempos de Dios Son perfectos Lo dice mi señora En nuestra vida Nos pasa eso Aunque sean tiempos difíciles Por algo Pasó Por algo Dios Lo hizo Lo hizo Que por algo Pasara Sí Pues yo también Me estresé Por eso Sí También me estresé Pero no decía nada Usted tuvo cordura Sí Sí Yo me estresé Ahí estaba acostada Pensando Y la sastre Ella estaba contenta Acá Ella estaba viendo Televisión Sí Pero no Gracias a Dios Y a la señora Esta A la familia A la familia Que nos Nos mandó Esto Le voy a repetir El nombre Esperanza Aragón Y Rodolfo López Esperanza Permítame Esperanza Aragón Y Rodolfo López Esa familia Fue la que tuvo El gran corazón Para hacerles llegar Todo esto que yo traje Y que ya lo miraron Aquí en la cámara No Y afortunadamente Vuelvo a repetir Qué bueno Que ya llegó Porque Tus padrinos Andrés Luis Domínguez Mandaron una caja Para otro caso Se perdió Se perdió Ay yo les marqué Que está en la frontera Todavía O sea La gente que nos sigue Porque hay gente Ay como A la gente que nos sigue De verdad Hacemos estas cosas Muy bonitas raza Pero Tenemos que Aguantar Hay gente Este víbora Que Que friega Que ya se dejaron la caja No Ustedes tienen Paquetería Paquetería El número de guía Le aparece a Sandra Luis Domínguez Que la tiene Aduana México Y ya se comunicaron Con ellos Pero Pero les pidieron Más dinero Y le dijo Sandra Luis Domínguez Porque yo también Les dije Que los mandaran A la fregada Que les dijeran Que se dejaran la caja Que no le iban a pagar Ni un cinco más Porque nos ha pasado Que la señora Milagro Chido Pagó un dineral Por una caja Que mandó cosas de valor Y pagó todavía Mil setecientos pesos Para aquí Para que me entreguen La caja Me mandó el dinero Porque en la guía Le aparecía Que tenía que pagar eso Por multa ¿Cuál multa? Si lo que llegó Fueron unas malas fotos De los niños ladrillos Y unas toallas Pero tú por ejemplo Hasta tú mismo Compras en Mercado Libre Tú vas viendo Dónde viene tu paquete Tú vas viendo Cuando llega Entonces Aquí no se pierde nada Aquí no se pierde nada O sea Con nosotros no Raza Pero hay gente culebra Y ahí tiene que navegar uno Fíjate las cosas bonitas Que hacemos La felicidad que damos A tantas familias Y no se pierde nada Y no se pierde nada Porque en la guía Dice dónde está la caja No se la han entregado Porque si te la entregan Te mandan un mensaje A tu celular Donde ya entregamos la caja Como sucedió Con esta caja Y el de paquetería Siempre te hace firmar Y te pide tu nombre Exacto El de paquetería Me hace firmar Y me pide mi nombre No hay de que no Llegó la caja ¿Cómo que no? Aquí está la firma Aquí está Entonces pero hay gente Venenosa Que hay Tiene que navegar uno Pero Dios que los perdone Yo solamente se digo Dios que los perdone Porque yo estoy bien con Dios Ni me enoja eso Créeme que no Nada más le digo a Dios Ay Dios Dales consuelo Esa gente que Y Sandra y Luis Domínguez Son uno de nuestros ángeles Que usted ya sabe Qué tan grandes son En tu vida también Mija Mira la gente Está emocionada Con tu vestido Si la gente Que no lo capta bien En el video Imagínense nosotros Cómo estamos Que está hermosísima Ay sí Entonces Estoy bien agradecida Con la familia Que le mandó su vestido A mi Ya Karina Quiere quinceañeras A ver Pásame en la Pues mire Permíteme A ver Karina Karina Te quedaste con ganas De tener quinceañera Pues sí Ya le iba a quitar el vestido A la Vanessa Ya le iba a quitar el vestido Pues no le queda Pero puedes hablar Con tu hermana La sastre Para que te arregle el otro Le cortan al rojo No dijo Ya ves Que aunque sea una sábana Pero ella se pone en la fiesta A la gente que nos sigue Es puro rollo De la hermanita De ella Ella no es astre Ni ella rompió el vestido Para que no vayan a salir Con que No pero aguanta Es parte del show Estamos jugando con ella Ella no es astre Ni ella lo es barato Es una persona que sabe de ello Y lo va a arreglar Pero Pues ahora estoy nervioso Porque necesitan silicón Y es silicón de Estados Unidos Entonces Dicen que lo puede encontrar En Jondipo Pero pues De esa de pistola Grandote Si es lo grandote Pues como se le ocurre Ah ¿El sombrerito Donde está para la canela? Ahí está A ver No canela También tiene sus sombreras ¿De lo que llegó ahorita? Sí, mira Ah, mire Vamos, cabrón Miren hasta La perrita alcanzó Raza, miren Canela 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 Vamos, cabrón Miren Así va a andar Canela El día de la fiesta Ay, disculpen Si Canela no lo saluda Ay, disculpen ustedes No se anda soportando ella Así A ver Así va a andar Canela El día de la fiesta ¿Qué Canela? ¿Qué Canela? Así va a andar Canela Miren Está sucio Espérate Canela Bueno, estamos solicitando Un vestido de dama Para Canela Ay, qué hermoso Me da risa Porque la gente Que critica Que se puede echar Venido Va a decir Hasta eso Andan pidiendo Un vestido Para Canela Señora Dios me los bendiga Los tiempos de Dios Son perfectos Gracias En la noche Denle gracias a Dios No nada más en la noche En todo momento En todo momento Pero en la noche A veces que Agradece Yo todos los días Me levanto y me persigo Si uno siempre Hay que ser agradecido Por ejemplo Yo termino de bañar Ay, gracias Dios Agua calientita Gracias Dios Agua tibia Gracias Dios Por el techo donde vivo Entonces Hoy Dios siempre Todo el año Prácticamente Tiene flores Rosas En mi casa Siempre Y Y damos gracias a Dios Porque Las plantitas Como que florecen Todos los días Como que Dios dice Órale Más flores Y Dios Siempre tiene muchas flores Hay gente que puede Visitar a la familia Wow Mira le compraron flores O mire contadora Su esposo Que buena onda es Le compró flores No es que ahí tenemos Unos rodales Que dan muchas flores Y no dejan Compramos a la florería Dos, tres días Se marchitan Y esas son hasta Más de una semana Intacas Casi 15 días Traen esas rodas Dios me los bendiga Gracias a la gente Que comparte los videos Y que gracias a eso Sucede esto mija Muchas gracias A la gente Y gracias Por todo esto Lo que nos están dando Que Dios nos bendiga Gracias Le damos gracias A la familia Que nos mandó El vestido de mi hija Para que cumpla sus sueños Porque ya estaba muy triste Y le damos gracias Por la ropa que nos mandó Para que no te hagas 25 25 de mayo Ya faltan 17 días Llevaremos a cabo El show del chango oficial Y sus seguidores Gracias a Dios Los 15 de Vanessa Y sus seguidores Gracias.